¡Hello! Espera, espera. Muy buenas rebeldes, ¿cómo estáis? Soy Raúl González, estamos en Rebellion y junto a mí están de nuevo los... Rolls and Rolls. No, Rolls and Rolls, ya sabes que yo te lo diría. Llámenos como quieras. Rolls and Rolls. Hola, soy Marco. Hola, soy Borja. Y hoy ha faltado Manu que se va de fiesta el tío. O sea, la ha hecho muy bien, la ha hecho muy bien. Bueno, él tiene su fiesta, es una hora nuestra. Efectivamente, se le complicará la noche. Sí. Y luego por la mañana con gafas de sol. Ven tú a saber si se te complica el tío, ¿no? Adiós. Pues espero que entonces no veáis este vídeo con algo de cosas en el curso. Efectivamente. Nada, tranquila, no pasa nada. Como estamos hablando. Bueno, pues estamos aquí para continuar con la línea de unboxings rebeldes de juegos de mesa. Ya os lo dijimos en el vídeo anterior de las mansiones de la locura. Hoy, de hecho... ¿Montañas? Bueno, ya sabéis cómo funcionar. Nosotros abrimos lo que queremos y llamamos por lo que queremos. Exactamente, yo lo llamo como quiera. Ah, vale, vale, vale. Si va así, entonces sí. Gracias. Gracias por la observación. Entonces sí. Sí, fue las montañas, realmente. Aunque a mí me flipan mucho las mansiones, pero bueno. Bueno, el rollo es que repetimos juegos de beer. En esta ocasión es fanhaster... Fanhaster Assault, ¿vale? Que se verá en la cámara genital, que luego lo cambiamos ahí. Luego un primer plano de Google. Cámara genital. La genital, exactamente. Y bueno, la cuestión es que este juego es un juego que es novedad, novedosa, ¿vale? Muy fresco, recién salido. Y de hecho, prácticamente no hay nada de contenido en la red. Muy poquito. Muy poquito. Muy poquito. Y es una pena porque, bueno, para todos los que somos seguidores... Una pena, pero es que ahora mismo todavía estamos muy recién. Bueno, pero para los que somos seguidores de Fanhunter, tío, el no encontrar cosas de ese estilo está un poquillo de cosica, porque es la hostia, ¿sabes? O sea, vamos a ver. O sea, para los que hemos crecido, porque yo he crecido, o sea, yo puedo decir que he crecido jugando a Fanhunter. Qué bueno, eso está muy bien. O sea, que tendría a lo mejor... 12 años. No sé, yo llevo 20 años esperando este juego. De hecho, ya lo dije... Precisamente este juego. No. A ver, me explico. Yo 20 años esperando un juego de Fanhunter, ¿vale? Las cosas como son. Un juego de Fanhunter. Y encima, para los frikis como yo, un juego de cartas, tío, pues es todo lo que queremos, ¿vale? A ti que no te gustan las cartas, además. A mí no me gustan nada, tío. Exactamente. Ni las fichas de Poké. Bueno, pues... No, las fichas de Poké tampoco, ya lo sabes tú. Lo importante es que el juego ya está aquí. De hecho, aunque este vídeo lo podéis estar viendo en diferido o no diferido de lo que yo voy a comentar ahora, el rollo es que vamos a hacer en Rebellion presentaciones de Fanhunter, ¿vale? Y en donde enseñaremos a jugar Fanhunter. Así que, si eres fan de Fanhunter y has visto este vídeo a tiempo, te podrás pasar por Rebellion a jugar. Y si no te enterarás por las redes. Sí, sí, en las redes. O sea, en las redes, seguro 100%, ¿vale? Y bueno, lo que importa es que yo voy a hacer un unboxing, el unboxing de Fanhunter, pero yo voy a hacer una pequeña reseña que es lo que yo hago, un poco conociendo el juego, de qué va, pero la partida y la descripción buena de verdad la hacen ellos, ¿vale? Ellos tienen su propio canal, que por eso estamos aquí, que es... ¿Cómo era? Rolls and Trolls. Rolls and Trolls, ¿vale? Este es Rebellion, que bueno, nosotros somos como más subgénero y no... O sea, nosotros no tenemos tanta idea, o sea, somos como más un poco de todo, más frikis genéricos y vosotros sois súper específicos de juegos. Qué modesto. No, 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 sois un canal... A ver, que nosotros somos un canal que sabemos de lo que hablamos, ¿estás seguro? No, no, yo he dicho que... Vale, vale. Escucha, no, 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 no. He dicho que sois específicos de juegos, luego ya el nivel de profundidad de conocimiento de lo mismo, eso es cosa suya, yo ahí ya no me voy a meter. Bueno, vamos a ver, ¿qué es lo que tenemos para empezar entre las manos? Aparte de ser un juego de novedad y con un estilo de dibujo súper, súper específico, ¿sabes? Bueno, Cesc Piñol, que es el autor de Fan Hunter, porque nos lleva deleitando con su arte y con su ilustración durante un montón de años, tenemos el juego de rol, que es muy, muy cachondo, ¿vale? Muchos cómics. Sí, exactamente, muchísimo cómic, hace muchísimo crossover, muchísimas menciones. Vampiro también, eso es verdad, tío, es que es muy cómico. No quiero ni hablar de eso, ¿vale? Vampiro. Eso ha marcado mucha parte de mi vida. Bueno, y lo que importa es que tenemos un juego que es de Pacallego, que bueno, es un tío que se está metiendo a tope en el mundo de los juegos de mesa, yo tampoco tengo mucha idea de cuál es su historia, pero algo se sabe. Tiene muchos juegos. Tiene muchos juegos. GDM, si no me equivoco, Guerra de mitos, si no me equivoco, es suyo, ¿no? Sí, pero la editorial GDM, que es editorial, es de él. O al menos, ya está donde yo sé, si no me equivoco, decirlo. Da igual, tampoco importa de más. Lo que importa es que el tío, bueno, el tío es un tío que sabe huevo, de diseñación de juegos, y aparte de creación, y el juego de cartas, el tío tiene mucha experiencia, de hecho le propusieron hacer esto y el tío rápido dijo que sí, y bueno, tenemos un juego de Fang Hunter que ya os adelanto que os va a llamar la atención porque bueno, el sistema del juego es bastante llamativo, o sea, tiene su rollito y seguro que mola. Entonces, no me voy a enrollar más, voy a utilizar la famosa uña, uña de cúter, ¿vale? Hay gente que está preparada en la vida. ¿Sabes qué pasa? Que yo tengo un cúter y lo utilizo para los unboxing de cosas frikis de la tienda, entonces ahí sí que saco el puñal, el puñal de Kidders, tío. Tengo ahí mi propio tal. Pero bueno, me hace mogollón de ilusión el poder hacer unboxing de... si no, por eso tiene azúcar. Sí, exactamente. Voy a hacer unboxing de este Fang Hunter a Sound. Esto es como muy exclusivo para nosotros, además, vamos a poder hacer un unboxing de algo que mola mucho, muy, muy de marca España, ¿vale? Está muy original y aquí, bueno, aquí tenemos un hojito de... Publi. Ya se está viendo la cámara de arriba, así que lo voy a poner así, de Publi de Debil, de Debil TV, que es el canal de YouTube de Debil, que yo no sé si vosotros lo veis, lo he visto hace poco, pero para los que no lo veáis, si alguno de vosotros no lo hace, de verdad que os recomiendo que os suscribáis porque aunque no contienen, no meten demasiado contenido, cada vez que te hacen un vídeo de novedades, haces así, se le carga un cosa pro y dices, hostia, esto es importante. Esto lo quiero, esto lo quiero, esto lo quiero, esto lo quiero. Exactamente, exactamente. Es justamente eso. De hecho, luego ves novedades, ves un vídeo con retraso y dices, hostia, ese juego lo quería como el Source and Sorcery y cuando lo quieres pedir ya está más que agotado y no hay. Vale. Manual, que ya os digo que es bastante light, ¿vale? Se ve bastante ligerito. Ese nos gustaría catarlo. Pues a ver si podemos hacer algo de ello. Mira, catarans. Luego les digo, se ve que es un manual que está súper guapo el diseño, ¿vale? Obviamente no podía ser de otra manera, ¿vale? Y bueno, el juego, la densidad de reglas es bastante ligera, no es muy complicado, entonces, lo que vamos a hacer es, toma, por si le quieres ir echando un vistazo, lo que vamos a hacer es echar un vistazo al contenido del juego que la caja es una caja bastante comedida, está bastante, yo agradezco esto, ¿vale? Es un juego de tamaño normal, ¿vale? Y te viene con los slots para que pongamos la carta, pero no viene mucho aire. Espero que quepan enfundadas, imagino que sí. Sí, caben enfundadas. Bien diseñado. David, bien diseñado. Como el Hero Realms, venía así también. Es el mismo inserto, yo creo. El nuevo Hero Realms, exactamente, el formato de caja ya un poquito más largada y no como el Star Realms que era una lástima porque te viene una caja mini y no le cabía. Entonces, bueno, aquí, nuestros 10, David, tenéis nuestros likes, una pregunta. de hecho, tenéis publicidad adentro, ¿eh? Mira, no si lo veis ahí, ¿eh? Estos tíos son... es que... Ojo. ¿De qué hacer una pregunta? Porque a mí por la gente se lo está preguntando al ver sobre todo la emergencia y tal, ¿qué coño has hecho? ¿Qué coño has hecho? ¿Qué has hecho con los niños? Bueno, exactamente. He hecho una botella de agua de mar con mi niño hoy, en el cole. ¿Ves? Aguita, un poquito de colorante azul y purpurina. Y no te has podido lavar la mano, claro. Nada, ¿tú sabes lo que manchas tú? Sí, ya, me lo puedo hacer. Perdón por el octopic. Te puedes estar chupando desde un buen rato hasta que quites esto. Pero no pasa nada. No pasa nada. Esto es la humanidad, somos así. Esto es el realismo, heridas, uñeros, tal, yo qué sé, tío. O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Volviendo a lo que estábamos, chavales, que nos desviamos. Cajita de tamaño reducido, 110 cartas de juego, ¿vale? Es un juego de cartas de 2 a 6 jugadores, no voy a meter la gama como la metí en el vídeo de las montañas, que dije, me inventé que era de 2 a 5, de 3 a 6, o algo así, no sé. La metí guapa, la metí guapa. No me recuerdo. Ah, sí, sí, yo me di cuenta, pero me di cuenta después. Cuando estaba mirando la caja y digo, yo creo que lo ha dicho. Yo creo que lo ha dicho mal, sí. Lo dije mal, pero da igual, porque luego en la edición del vídeo, por suerte, evidentemente, lo vi y lo puse que era en plan de... Bueno, me dio el gambazo, pero no pasa nada. Bueno, aquí veis en la caja de 2 a 6 jugadores para más de 13 años, por cómo es el trasfondo, ¿vale? Sobre todo eso. De matar, luchar, combatir y tal. Hay cosas que a lo mejor se lo tocan, no entienden. Ah, y que no está bien, y aparte el juego tiene su profundidad estratégica, ¿eh? Y evidentemente, pues tenemos cositas tan cachondas como esto, ¿vale? Que es el tiempo de... No sé en qué punto encuadro bien. El tiempo que dice que son partidas de 37 minutos exactos. O sea, ya sabéis, 37, ni uno más, ni uno menos. Realmente, el tiempo de la partida lo marca la cantidad de cartas que cae en el mazo. Que eso se agradece. Eso se agradece. Sí, sí, que cuando se acaben las cartas se acabe la partida para que... Que haya veces con algunos juegos que... Exactamente. A ver, el rollo de este juego es que va a ser como muy munchkin, entonces, si tenemos un juego que es enfoque munchkin, no podemos hacer que las partidas sean súper eternas porque al final, al final te cansas. Sí, te cansas y el día que te dicen estamos un munchkin y dices... Exactamente. Es justamente eso. Bueno, voy a abrir las cartas... lo más cierto también, eso de que funcione el abre plásticos. Bueno, esto es un unboxing en riguroso primicia, ¿vale? Aquí tenemos las cartas normales, aquí tenemos los muñecos, ¿vale? Entonces, estos son los... Las cartas de narizón. Exactamente, las cartas de narizón que... Tenemos unos cuantos, como podéis ver, ¿vale? Estará Belit, por algún lado. Ahí está... Vamos a ver... Bueno, estos son como... Bueno, tenemos el mañiquero, que no podía faltar, obviamente. Estos son lo que representa al jugador. Exactamente, exactamente. Y luego tiene... De hecho, cada uno de estos muñecos va a tener sus características especiales, ¿vale? Que, bueno, dependiendo del que sea, pues hará unas cosas u otras, ¿vale? Y ya está. Para que no tengáis el comiquero o la comiquera, el jugón y la jugona, el otaku chico, otaku chica, magiquero o magiquera, fan letal, fan tal... Bueno, a mí eso es una cosa que me está gustando mucho últimamente, en muchos juegos, por no decirte, en la gran mayoría de los que están saliendo, y es que los personajes, para no tener problemas de sexo, ¿vale? Mejor. Cosa que está muy mal, porque antes la mayoría de los personajes siempre eran masculinos. Siempre. El hecho de que te pongan los personajes y te lo pongan en la vertiente masculina, familia, lo que te salga las narices, tío. A mí, de verdad, me parece un gran acierto por parte de los diseños el hacer esto, ¿vale? Que no cuesta absolutamente nada y demuestra que la diversidad en el mundo de los juegos de mesa está a tope, o sea, es realismo, o sea, es la realidad, es la realidad. Ahí, yo, fijaros, voy a decir una cosa, aquí en la tienda que trabajamos mucho juegos de mesa y que nos viene mucho cliente a preguntar y mucha gente a preguntar, me voy a atrever a deciros que tenemos más público femenino que masculino, en serio os lo digo, o sea, nos vienen más. Son ellas las que llevan los billetes y mola mogollón el ver cómo ellas son las que se interesan por los juegos, o sea, yo creo que explicamos más juegos a tiás que a tíos y no es porque los tíos sepan más, sino porque ellas se interesan más por el mundo de los juegos que nos están. Lo cual me parece perfecto. Bueno, las cartas de Keiko, aquí tenemos las cartas de aventura, creo que pueden ser o algo así. No sé exactamente el nombre de la de la edad. Sí, albricias, ¿no? A ver cómo es por detrás. Negra. Albricias, sí, vale. Estas son las cartas con las que vamos a jugar, las que van a marcar con la partida, las que vamos a tener, ¿vale? Y luego, aparte de estas, vamos a tener las cartas de las distintas fases que las tenemos por aquí, que van a ser cartas de fase 1, fase 2 y fase 3, que es donde vamos a ir encontrando los distintos objetos que son los que nos darán efectos, tendrán efectos en la partida mientras estemos jugando con ellos, ¿vale? Y luego los podremos ir recogiendo con diferentes ayudantes que vayamos a encontrar, ¿vale? Entonces, aquí vamos a ir encontrando los distintos objetos en las fases 1, 2 y 3, ¿vale? Por aquí, vamos a seguir abriendo, ¿está bien? ¿Esto ya? Sí, ¿no? Vale, perfecto. Vale, eso es, ¿veis? Aquí tenemos, bueno, la Blanc, muy bien, me gustan esas cartas, para poder inventarte lo que quieras, ¿sabes? Bueno, eso yo creo que es como un separador. Sí, bueno, da igual, sí, o para tapar, tal, pero bueno, me mola que tengas siempre cartas de ese estilo para poder hacer lo que quieras. como en la montaña de la locura que cuando vas a revelar la locura, dices, ah, no entiendo esta, ¿qué? No tengo nada. Bueno, pero en juegos como virus, por ejemplo, joder, hay, si te compras dos virus, hay un foro donde puedes coger un virus entero para añadir, y hacer cosas súper guapas, o sea, sí, 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 siempre, siempre. De hecho, nosotros en casa tenemos un par de virus abiertos, hay una ampliación, ¿no la contaste tú? Es la que yo os estoy diciendo, en PDF, la puedes bajar en PDF, y de hecho yo en casa tengo virus hechos en casa, nuestros, de hecho, Eric, mi pequeño monstruito, el tío se ha hecho su propio virus, que ha creado un virus, sí, 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 bueno, aquí tenemos el muñeco de Totoro, tío, sí, bueno, estos son los objetos de friquismo, el rollo del juego, ¿vale? El trasfondo, para que nos entendamos, así a grandes tragos, a grandes tragos, jajaja, voy a hablar más despacio, porque veo rasgos, no, es que mi cerebro no funciona bien, entonces voy a hablar más despacio, para que nos entendamos, ya lo estamos viendo, gracias, gracias por vuestra comprensión, no, no, no te lo ocupes, el juego trata de que seamos un fricazo, que vamos por la calle, y lo que tenemos que hacer es recoger el mayor número de friquismo de la calle posible, ¿vale? Entonces, cuanto mayor friquismo recojamos, más posibilidades tenemos de ganar la partida, entonces, esos objetos friquis, es lo que vamos a ir recogiendo, mirad, podemos recoger, por ejemplo, unos cómics de Sin City, de Hellboy, podemos coger un muñeco de Totoro, un DVD de Batman, ¿vale? O sea, ese es el rollo, ¿vale? Ir cogiendo estos objetos, que mientras estén aquí en la mesa, en nuestra zona de juego, van a hacer movidas, tío, ¿vale? ¿Ves? Por ejemplo, este mira dos cartas en una fase, y lo grabas como tú quieras, y mientras los tenemos aquí, van a poder ser puteados por el resto de jugadores, ¿vale? Pero cuando utilicemos un aliado para, un S, exactamente, cualquiera de estos personajes, que son aliados, nos van a ayudar a recoger, la cantidad de objetos, que ellos nos indican, ¿vale? Entonces vamos a poner estos tal, los vamos a poner, este es carta, los vamos a poder dejar, en nuestro lado de puntos, y con esto, protegido, para al final de la partida, con esta puntuación, lo que tengamos aquí protegido, serán con los que ganemos la partida, ¿vale? Eso es, entonces, en el unboxing, pues poco más tengo que enseñaros, ¿vale? Es un unboxing bastante simple, porque es un juego de cartas, en el que tenemos nuestras cartas de aliados, ¿vale? También tendremos, evidentemente, fanhunters contra los que tendremos que pegarnos, ¿vale? Que también tiene su rollo, bueno, tendremos alguna cosilla más, que tiene por ahí el juego, pero bueno, lo que, la parte clara, yo creo que está, que se ve, ¿no? Lo que es, habrá eventos, que hacen movidas y tal, pero bueno, el resumen, el resumen, y en el unboxing, vemos que tenemos un juego, que tiene tres fases, que son las fases donde iremos cogiendo objetos, tendremos que ir haciendo un escalado por las fases, de la 1 a la 2 a la 3, ¿vale? Que estarán separadas, así, tal que así, en el juego, fase 2, fase 3, fase 1, tendremos el mazo, que va a marcar, el final de la partida, que es el mazo que estaremos jugando continuamente, que tenemos tres cartas en mano, también muy importante detrás de la cantidad de cartas que tenemos en la mano, para que el juego no se densifique demasiado, ¿vale? Porque cuantas más cartas tenemos en mano, siempre el juego se complica, ¿vale? Más decisiones podemos tomar los jugadores, entonces al poder tomar mayor cantidad de decisiones, siempre tendremos que pensar más, y como que se haga más de esos juegos, entonces, juegos de pocas cartas, mucho movimiento, hacen que el juego sea muy agradecido, entonces, el mazo es exactamente lo que estáis viendo aquí, el juego es exactamente lo que estáis viendo aquí, más el manual, lo ponemos aquí para que lo veáis, y esto es, Foul Hunt de la Soul, un juego, vamos a decirlo, eso igual, la carta de misión, vale, eso lo vais a explicar, sí, eso lo explica vosotros, bueno, el juego tiene aparte un modo historia, en el que vamos a tener que ir resolviendo distintas fases, o sea, que juego es completo, que tiene cosas, que vamos a poner en un futuro, quizá, pues encontrarnos más historias, o más fases, o más historias, o más historias, pero vamos, lo que importa es que entendamos que estamos ante un juego, de interacción directa con otros jugadores, es un juego, con temática Fan Hunter, gracias, es espiñol, te queremos, vale, y lo que importa es que es, rollo de vivir, o sea, rollo de vivir, se me va la pinza, de verdad lo digo, rollo Munchkin, de acuerdo, es lo importante, es que hemos hecho un directo, de casi tres horas de Magic, y estoy que me, está saturado, pero bueno, también estoy un poco malo, me tomo drogas, y tal, estoy un poco, estás un poquito, es lo que hay, lo que tiene que ver, lo de estar malo con tomar droga, no tiene que ver, ¿no? Bueno, en mi caso sí, ya, ya, eso lo dicen todos, porque tomo menos, ¡ay, ¡ay! jamás me he drogado, bueno, es que esto lo ven niños, no, eso es un caca, eso es un caca, eso es un caca, te dirías Raúl, no me decíais, es que me junto con vosotros, colega, y se va mi línea de trabajo habitual, ¿qué quieres que haga los trolls? ¿me estáis trolleando? lo sabéis, nos ponemos para que nos invitas, porque en el fondo me gustáis, rollo Munchkin, ¿vale? oye tío, no tengo ni puta idea de que va Munchkin, bueno, no tengo ni idea, perdón, luego le pongo un pi, no tengo ni idea de que va Munchkin, bueno, pues Munchkin es un juego, en el que los jugadores intentamos, ganar la partida, utilizando cartas, para favorecernos o putear a los demás, es un rollo Munchkin, muy dinámico, muchas cartas, pim, pam, pim, pam, vale, pues este juego es, mismo enfoque, mismo estilo, ¿no? juego de mesa, basado en cartas, 100% cartas, en el que tendremos que realizar nuestras acciones, para intentar ganar puntos, en este caso, ¿vale? pero vamos a interactuar directamente, con lo que hacen y tienen los demás jugadores en la mesa, ¿vale? entonces, un juego, como veis, 110 cartitas, cajita pequeña, ¿vale? un precio reducido, ¿vale? bastante comedido, ¿por cuánto sale esto? eh, pues mira, te lo voy a decir exactamente, porque lo tengo por aquí etiquetado, creo que son 18 pavos, ¿vale? para que la gente ya se vaya, se vaya hipeando, 18 pavos, venga, ¿de acuerdo? eh, y ya está, es un juego pequeño, un juego barato, un juego fácil de llevar, que eso es súper importante, muy portable, la portabilidad del juego, súper importante, tamaño de la carta, es tamaño de Magic original, es más, si no te quieres llevar esta caja, porque incluso te parece grande, las cartas son una cajita de Magic, y hasta luego, son 110 cartas, exactamente, en una, en una deckbox doble, exactamente, una doble deckbox, por ejemplo, una Pro Dual, o lo que sea, te valdría, ¿vale? que eso está guay también, eh, y que las cartas sean tamaño Magic, siendo un juego de cartas, también es muy agradecido, a la hora de comprar las fundas, que son más baratas, o más fáciles, o puedes coger, o lo tienes en la de tu casa, exactamente, entonces, bueno, hasta aquí, el unboxing, y la reseña rebelde, de Fan Hunter Assault, de verdad, a mí personalmente, como friki, que soy de hace muchos años, pues me hace mucha ilusión, tener este juego aquí en la tienda, y tener un juego de Fan Hunter, ¿vale? Creo que en una tienda friki, está bien, si tiene este tipo de cosas, te da, te da siempre un poco de calidad, cosa que siempre se agradece, eh, pero aparte de todo, es otro, otro juego, de cartas interesante, divertido, rápido, eh, para jugar, a putearte con los colegas, esto no es para jugar con niños, ¿sabes? esto es para quedar con tus colegas, sí, de hecho, de hecho, bueno, yo lo voy a dejar aquí, vamos a cortar el vídeo, y ahora lo que yo voy a querer, es ver a estos tíos, explicándonos, y echando una buena partida, entonces, solo me queda deciros que, ya sabéis que estos vídeos, eh, los hacemos para vosotros, no solamente para nosotros, sino también para vosotros, y que vuestros likes, que os suscribáis, y que dejéis comentarios, son importantes y valiosos, o sea, yo, nosotros, en realidad, nos agradecemos mucho, vuestra interacción con nosotros, y también tengo que deciros, que hemos creado un nuevo canal, y una nueva línea de Twitter, para todo lo que hacemos de Magic, porque, eh, queremos poder dedicarle, mucho más tiempo, a este tipo de cosas, sin, eh, cruzar contenidos, entonces, a partir de ahora, este canal, en el que estáis ahora mismo, viendo este vídeo, es un canal exclusivo, para juegos de mesa, y frikitadas, que tenemos en Rebellion, tenemos otro canal de Magic, que se llama Rebellion MTG, y con Twitter, nos pasa algo parecido, ¿vale? Tenemos una línea, que es la de Twitter, solo para, frikitadas y juegos de mesa, y una línea nueva, que se llamará también, Rebellion MTG en Twitter, que será dedicada, solamente a cartas de Magic, así que ya sabéis, os suscribís, a este canal, que es el canal, de los juegos de mesa, le dais like, comentáis, criticáis, decís, joder Raúl, a ver si aprendes a hablar, y todo eso será, bienvenido, joder Raúl, a ver si dejas de traer, a esos dos gilipollas, no, 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 y luego lo que tenéis que hacer, es pasaros por su canal, dejaré en la descripción de este vídeo, enlace al suyo, para que, veáis como ellos se lo curran mucho, aunque están un poco, se la han un poco la olla a estos tíos, pero ellos se lo curran mucho, y está bien siempre que haya gente, con ganas de crear contenido, para compartir con los demás, no olvidéis, que esto es gratis, y si no os gusta el contenido, solo tenéis que, desactivar la suscripción, y dejar de pagar, lo que estéis pagando por verlo, cero, nos vemos en la próxima chicos, hasta la próxima, ¡Sélevalado!